¿Es así? ¿Hubo algo de eso? ¿Hubo un tanteo? ¿O lo sintió así como que quisieron arrebatarle a algunos de los muchachos? Mirá, cada uno... a ver... Digo, ¿no? Cuatro días de las elecciones... Claro, esto es política y cada uno juega con las herramientas que tiene en mano. Bueno, ¿qué es lo bueno de esto? Sí es verdad que fueron invitados, de alguna manera, por el oficialismo. Y, bueno, las glorias que están con nosotros se mantuvieron firmes en inmediatamente contarnos. Diciendo, che, mirá, nos están invitando a través de un compañero también, pero nosotros estamos 100% con usted. ¿Y dónde está la fundamentación? Dice que ellos jamás fueron convocados por el club. Nosotros tuvimos la deferencia ya a mediados del año pasado de hablar con ellos porque, bueno, nuestro proyecto siempre estuvo... En la parte futbolística nosotros entendemos eso, lo que yo hablé hace rato, de la identidad sanmarquineana. Y cuando nosotros nos sentamos y les contamos, ellos inmediatamente, bueno, analizaron cada una de las propuestas. Eran 20, 20 glorias escuchándonos nosotros. Y a partir de ahí se hizo... son parte de la agrupación, ellos son parte de nuestro proyecto. Y, bueno, y esto demuestra las claras, digamos, que están firmes. Ahora, lo grave de todo esto, que en una parte del mensaje decía que el presidente, el candidato a presidente por el oficialismo, los quería conocer. O sea, bueno, conocerlo a Cococho Jiménez, Jorge López, me parece a mí que es hasta una falta de respeto, no sé, no conocer esa gloria. Y, obviamente, son nuestros... Claro. Nuestros próceres, nuestros héroes. Y la verdad que, bueno, ellos nos contaron esto y, bueno, y están dando la tranquilidad y la firmeza de que ellos siguen comprometidos con este proyecto. Porque, bueno, lo consideran serio. Y, bueno, y el equipo de trabajo que nosotros hemos formado, cada uno cumple un rol. Y en ese rol, en la parte futbolística, bueno, están ellos. Entonces, este... bueno, difícilmente se lo puede atentar. Pero, bueno, hay... es rosa la falta de respeto también. ¿Entendés? O sea, evidentemente, ah, bueno, mirá, te necesito y te uso. Lo toman así, digamos. Y sí. Es amanecer. Ese es el mensaje. Así que, bueno, ellos, este... Jorge, Cococho, el Huesito Pereira, el Bomba Simé, bueno, por nombrarte alguno. Ajá. Este... siguen firmes, digamos, en este proyecto y, bueno, van a llegar hasta el final con nosotros. Y, si Dios quiere, el domingo vamos a estar todos festejando. Ajá. Bueno, esa fe se tiene. Así es. Esa fe se tiene. Esa fe no. Ajá. ¿Y ustedes? También. Como está festejando que va a ser una fiesta de la democracia. Ajá. Y la verdad que uno no dice si va a ganar o no. No simplemente que va a pelear voto a voto porque esa es la mentalidad que tienen y los socios y las socias son los que terminan definiendo al fin y al cabo. Ajá. Después, no quiero entrar en polémica, ¿no? Pero después le voy a preguntar eso si hay realmente democracia o no, digo. Porque, bueno, pasaron algunas cosas. Ustedes también lo deben saber. Antes de ir con los muchachos, les cuento y les mando un saludo, ¿no? A Pichón Juárez, justamente, que estuvo metido en este enredo. Pero, bueno, uno como periodista hay cosas que no puedo ocultar, las tiene que contar. Después se solucionó, pudimos hablar y quedó todo bien con él. Así que un saludo grande. Y seguramente lo vamos a tener en algún momento de invitado acá también, ¿no? Un ídolo, un ídolo. Un ídolo, un ídolo, exactamente. Aparte, muy querido por la gente. Uno va a la cancha, lo ve, la gente... Sí, 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 sí. Siempre está ahí. Sí, sí, sí. En todos los partidos. Hacemos un gol. Está siempre abajo de la... Sí, sí, de periodista. Exacto. Sí, sí, ahí en la platea central. Exactamente. Bueno, muchachos, ¿quién arranca? Bueno, a ver, Charlie Juárez, el monterizo. Bueno, buenas noches, un gusto que me ha ido a Sacay. La pregunta es para los dos. Desde lo potable, desde lo positivo, desde lo democrático, que haya cuatro listas para buscar... La presidencia de este grande de la provincia es importante, ¿no? Y también hacía referencia al Bombasimé, se me vino inmediatamente a la mente aquel recuerdo en calidad de visitante ese gol olímpico al Mirante Brown. O sea, no se puede desconocer a quienes marcaron la historia para que esté presente, digamos, que San Martín es un grande. O sea, es una total falta de respeto. Tocaron también la identidad, el sentido de pertenencia que buscan para el futuro. Y en ese sentido de pertenencia quizás ustedes quieren generar la posibilidad formativa de tener materia prima genuina y propia que les permitan vestir la camiseta de San Martín para que el día de mañana los jugadores formados en la institución generen lo económico. Sí, no sé si... Aquí va la pregunta. Para los dos. Para los dos. Bien. Me reconoce el... Bueno, como primera medida, yo creo que hoy San Martín es un club a puertas cerradas. Nosotros celebramos esto de que haya jóvenes como Augusto y que haya cuatro listas. Pero nosotros después del domingo, y si Dios quiere tenemos la posibilidad de conducir los destinos del club, nosotros vamos a llamar el club de la unidad. Nosotros consideramos que todos tienen algo que aportar. Cada uno desde su óptica, desde su mirada. San Martín necesita un club de la unidad. San Martín necesita un master plan, así como lo tiene Lanús. Lanús es un ejemplo de institución. porque siempre hay tres facciones políticas que se disputan la conducción del club pero al que le toca no destruye lo anterior y no destruyen lo anterior porque hay un trabajo previo acá en el caso de San Martín es como que nosotros vamos a llegar a un club en cenizas porque no hay un trabajo previo no hay nada en San Martín lamentablemente a mi me hubiese gustado que esté el candidato oficialista para preguntarle a ver que es lo que él siente hablándole al socio y al hincha de San Martín diciéndole de propuestas que su misma línea política ya prometió hace tres años y no cumplió absolutamente nada si nosotros vemos el complejo el complejo es una desidia total está la tapia caída no hay seguridad en básquet o sea nuestro candidato a vicepresidente segundo Sergio Catania es un socio reconocido que tiene más de 15 años trabajando en el complejo en la disciplina del básquet y él nos cuenta bueno que a ver, como primera medida un club grande como San Martín no tener una cancha techada es por lo menos vergonzoso una de las promesas una de las promesas que no cumplieron y no solo eso no solo que no la cumplieron en hacer sino ni siquiera en mantenimiento yo les cuento algo los chicos no pueden practicar básquet porque tienen un solo aro entonces la verdad que sinceramente es vergonzoso a mí me tocó la vez pasada estar en una reunión con socios en San André y bueno justo fue en las instalaciones del club San Jorge y bueno nos mostraban ahí yo la verdad que no había tenido la oportunidad de conocer las instalaciones de la cancha bueno ahí está la cancha la tribuna bien coqueto el estadio y después uno había un galpón así van le dicen vengan por acá abren la puerta y enciende la luz y un estadio de básquet con piso de parque tremendo 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 y vos decís San Jorge una institución humilde que ha podido hacer y San Martín un monstruo mal administrado bueno ahí está la mezclara ¿no? la desigua total después con respecto a lo que preguntaba también del tema de las formativas por supuesto que hay que trabajar en eso porque ahí está el patrimonio del club San Martín el último jugador de su cantera que haya entrado en Cebollita y haya triunfado y se lo haya podido vender fue el Quebracho Juárez 1993 después de que desciende San Martín de primera división lo compra Mandillú de Corrientes y después pasa a San Lorenzo del Magro ese es el último jugador fabricado en las canteras del club porque después tenemos al J. Morales que también nos acompaña en nuestro proyecto político que ha sido vendido a Colón de Santa Fe pero el J. no hizo todas las formativas en San Martín él venía de su Bellavista natal y creo que entró a jugar en la séptima en la sexta o séptima división y bueno después triunfó y lo pudimos vender pero ahí está habla las claras digamos que San Martín no tiene no tiene un plan de trabajo no tiene un plan estratégico nosotros tenemos a ver a mi criterio por lo menos lo que yo he visto jugar el otro día hablaba con el papá de Augusto ahí que nos cruzamos en la cancha el sábado cuando estábamos presentando la lista y la verdad que bueno es apasionante hablar de San Martín creo que más o menos somos generacionalmente de la misma época y hablábamos y nombrábamos de Gloria qué sé yo y hablábamos de Jacinto por ejemplo de Jacinto Eusebio Roldán para mí el mejor jugador de la historia de San Martín por lo menos los que a mí me tocó ver y bueno lamentablemente él está a cargo de las formativas pero al no haber un plan de trabajo y no tiene los elementos necesarios y lógicamente su trabajo va a ser improductivo totalmente y bueno está a las claras San Martín no saca jugadores de su cantera no lo saca entonces bueno nosotros queremos trabajar en eso queremos volver a la fuente queremos volver a que San Martín tenga un equipo a que vuelva a generar ídolos de acá de la región el Coya Gutiérrez de Tartagal de Salta el Pichón Juárez de Hector Guillermo Cejas de Santiago del Estero el Capo Noriega también el Mono Campo por ejemplo el Quino Costa lo han sido bueno Tino Costa no me cabe en duda a mí que ha sido un jugador de una categoría extraordinaria sabiendo que no es de aquí pero no es ídolo también o son los nuevos ídolos de eso que por ahí se derrumban de barro bueno Tino Costa nos dio a ver a los hinchas de San Martín el único consuelo que tenemos en los últimos años que ha sido empujarle a la pelota desde la línea y hacer el 3 a 2 que creo que lo gritamos y demás y que a ver sinceramente lo último que nos queda para retrucarle a nuestros primos de Atlético que han tenido en estos últimos años la verdad que por lo menos en los resultados bien bueno y en el folclore ese del fútbol que está bien el folclore todo pero bueno de verdad yo quiero ganar yo quiero a ver que San Martín juegue la verdad veo el resultado de hockey y quiero que San Martín gane y sobre todo cuando juega con Atlético pero la verdad que yo como hinchas como socio de San Martín quiero otro club quiero otro club y no 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 este club que tenemos actualmente yo quiero que esto quiere que sea el pasado estos últimos 30 años de San Martín solamente de fracaso no quiero más por eso nosotros le pedimos al hincha y al socio que el domingo vaya que participe y que vote que opinando en las redes sociales no se cambie esta realidad de San Martín y bueno eso quiero yo y como deseo quiero ese club de la unidad seguramente si nosotros como te digo tenemos la suerte de ganar seguramente a las nuevas generaciones lo que representa Augusto y los chicos seguramente nosotros vamos a querer que ellos puedan trabajar juntos que puedan trabajar en San Martín de la Unión Supuesta que es lo que el club necesita bien como estamos de tiempo vamos a hacer un corte pequeñito pequeñito y volvemos y terminamos con las preguntas no vamos a un corte ya volvemos volvemos tercer bloque palabra de gol seguimos con los con los candidatos había quedado una respuesta a Charly Juárez a ver lo escuchamos para responderle la primera pregunta en base a lo que habla de la democracia de esa apertura que la institución no brindó nunca en estos últimos años San Martín tiene un modelo presidencialista que nunca le abrió la puerta a todos los socios y a las socias como para que puedan participar y creo que toda la gente que estuvo trabajando en la institución avaló eso entonces ahí es donde nosotros hacemos un énfasis muy importante porque habla como decía recién hablábamos de todos los departamentos administrativos para que todos los socios y las socias quieran puedan acercarse a la institución presentar proyectos trabajar en la institución queremos un club totalmente abierto a los socios por supuesto que siempre trabajando bajo una planificación que es una hoja de ruta que tiene que tener todo club como para que en base a esa planificación se la va llenando con ideas con proyectos así que creo que como agrupación opositora podemos tener tenemos esa credibilidad porque es lo que San Martín necesita San Martín necesita una estructura administrativa muy grande y mientras más gente haya gente profesional capacitada con ideas es lo mejor que le puede pasar al club ahora eso desde el punto de vista de la apertura democrática hacia toda la institución por otro lado desde el punto de vista deportivo la verdad que San Martín como usted decía en el sentido de pertenencia tiene que ser uno de los valores de un proyecto deportivo no hay una identidad deportiva en San Martín que es lo que comentábamos recién cinco directores técnicos todos con estilo de juego distinto a qué juega San Martín es la gran pregunta y cómo amoldamos la gente y los chicos que vienen desde las juveniles para inyectarlo en una primera división si no hay un proyecto alineado si no hay una filosofía de juego instalada en todas las divisiones juveniles es imposible que se puedan ver resultados en el corto, mediano y largo plazo hoy vemos ejemplo en la actualidad jugadores juveniles que llegan a una primera división y tienen por darle un ejemplo en todas las juveniles jugaron de enganche de volante interno y viene la duple y los pone de extremo o de cualquier otra posición entonces el proceso de adaptación del juvenil no va a ser nunca el correcto para eso tiene que haber un proyecto deportivo alineado nosotros hicimos un proyecto deportivo integral para entregárselo a todas las disciplinas va mucho más allá de lo que es las disciplinas en particular ¿por qué digo esto? este proyecto tuvo un resultado muy positivo en lo que es la Unión Argentina de Rugby porque es un proyecto que apuesta a la educación a la formación de los chicos de los niños de las niñas desde que llegan a la institución con 4 o 5 años para que puedan trabajar en todas las disciplinas ¿por qué decimos esto? San Martín es una institución deportiva tiene que ser un soporte más en la educación de todos los chicos que ya vienen con una educación de la casa vienen con una educación de la escuela y el club que tiene que también insertarse en esa educación apoyar un poco más entonces para eso hicimos un proyecto deportivo para entregárselo a todas las disciplinas ahora cuando hablaba también de la rentabilidad y el valor económico que puede llegar a jugar el valor económico que puede generar una transferencia que es como decía Marcelo que hace mucho tiempo que San Martín no vende un jugador la última venta oficial que hizo San Martín fue la de Juan José Morales en el año 2008 si no me equivoco y son 12 años aproximadamente que San Martín no vende un jugador siendo una de las principales fuentes de ingresos de los clubes deportivos hoy en primera hoy un jugador vendido al exterior mínimo 3 o 4 millones de dólares que es lo que se está vendiendo y no hace falta estar en primera división vemos nosotros una vez nacional que yo con Pancho tuve la primera entrevista cuando arranqué con este proyecto y yo le decía en junio, julio Pancho Amione de Belgrano va cotizado en 2 millones de dólares fue vendido en octubre por 2 millones de dólares le dije Barjamich de Instituto está cotizado en un millón y medio de dólares fue vendido en un millón y medio de dólares entonces eso es algo de un problema muy grave que tiene San Martín relacionado también con los refuerzos que decía Marcelo nosotros hicimos un análisis estadístico muy importante que hizo mucho ruido en San Martín que dice que en los últimos 3 años se trajeron 66 refuerzos de los cuales más del 50% de esos refuerzos no llegaron a disputar un tercio del torneo lo cual muestra una falta total de identidad un desperdicio de dinero y ningún proyecto deportivo serio puede trabajarse de esa manera nosotros tenemos muy en claro que hoy hay una dupla está la dupla técnica no sabemos cuál es el proyecto deportivo de la dupla técnica no sabemos si se lo pudo implementar no nos sentimos identificados con la filosofía de juego de San Martín que tiene todos estos meses y que la sigue teniendo hasta el día de ayer seguimos viendo lo mismo vemos que del lado del oficialismo se contrataron jugadores y al fin y a cabo en estos últimos partidos lo que siguen metiendo los goles son los jugadores juveniles el oficialismo trajo 9 pero los goles los metió Luka González una vez más y Luka González sigue estando en el banco y esas decisiones nosotros no se las podemos permitir a un cuerpo técnico porque le traba el futuro a los jóvenes le traba el futuro a la verdadera identidad de San Martín que son los juveniles ¿le gusta el empresario que tiene San Martín? Bragarnik Cristian Bragarnik para nada para nada a ver uno entiende que si tiene la posibilidad bueno no sabemos si el dueño es Cristian Bragarnik o son los hinchas hoy da la sensación en el mundo San Martín que lo único que se hace y en base a traer 66 refuerzos es que cada inicio de torneo se levanta el teléfono y se le pide a Bragarnik que arme un equipo competitivo nosotros tenemos una metodología de trabajo totalmente diferente ¿por qué? porque hoy en día se trabaja mucho con las estadísticas conocidas como el escouting nosotros ya tenemos un arreglo con una empresa que nos haría el escouting durante todos los meses nos pasarían un PDF ¿por qué es importante esto? diseñaríamos una filosofía de juego y a través del escouting traeríamos jugadores jóvenes que se adapten a la filosofía de juego y que tengan un valor de mercado de reventa que es lo que hacen todos los clubes de primera división y gran parte de los clubes de la B nacional que ese trabajo San Martín no lo viene haciendo así que eso creo que por ahí responde un poco las dudas que tenía bueno Carlitos Carlos Martínez yo creo que veía coincidencias algunas coincidencias ambos candidatos en la pregunta y me quedaba la duda entonces ¿por qué no pudieron armar una alianza? buena pregunta esa manera y de contra de los oficialistas es una cuestión de ego de los candidatos es una cuestión entiendo yo no sé si es verdad Marcelo Maravirá que ¿qué es que está apoyando el CESPO que también está ahí que Gino que a él bueno si hay una fuerza opositora ¿por qué no constituyen una alianza para que no pudieran llegar a la fuerza? bueno se estuvo se estuvo conversando se estuvo analizando el tema es que como bien vos lo manifestabas recién nosotros consideramos que de haber digamos una unidad tiene que ser en ideas y proyectos y bueno por ahí es difícil ponerse totalmente de acuerdo más allá de que hay muchos puntos sobre todo con con la agrupación de de Augusto de Modernicemos muchos puntos en común por lo menos con nuestras ideas pero pero bueno son decisiones que se toman muchas veces hay un hay un equipo de trabajo que todos opinan te estoy hablando internamente para nosotros y este bueno se ha tomado la decisión digamos de seguir este este camino ¿no? de ir y presentarnos en la selección nosotros nuestro trabajo ha venido vino siendo de muchísima militancia tenemos más de dos años charlando cara a cara con socios nosotros por eso estamos convencidos del resultado que vamos a tener el domingo vamos a tener una muy buena cantidad de votos y y por ejemplo bueno hoy este nosotros veníamos ya conversando con el con el ingeniero Mirkin y este nosotros le hicimos la propuesta en función de la realidad que está viviendo San Martín o sea hoy San Martín tiene un enfrentamiento con AFA y consideramos que el candidato del oficialismo es una continuidad ¿no es cierto? de esto y va a seguir San Martín enfrentado con AFA de hecho yo les puedo dar un ejemplo y esto va a coincidir anoche el gol anulado a San Martín ustedes creen que porque el juez de línea no corre rápido o no no vio bien bueno yo lo dejo ahí en la mesa ¿no? Marcelo disculpa vos crees que es AFA contra San Martín o es una cuestión personal el dirigente de AFA con los dirigentes actuales de San Martín y a mi me parece San Martín institución no a mi fuere quien fuere el presidente los directivos va a seguir ese encono de los dirigentes de AFA yo te puedo asegurar yo te puedo asegurar que si el oficialismo triunfa eso va a continuar así como está la relación es muy difícil para ellos digamos reconstituirla yo estoy convencido que cualquiera de los candidatos de la oposición y de hecho nosotros ya hemos trabajado en eso y consideramos que el ingeniero Mirkin es el embajador que tiene que tener San Martín por su experiencia por su experiencia como presidente por su peso propio digamos por el apellido que tiene como yo le decía a él a ver vos sos el hijo del Maradona de los dirigentes de nuestra institución el ingeniero Natalio Mirkin y entiendo yo que es la persona idónea hoy para poder hacer ese trabajo de volver a acercar y reconstituir los lazos de San Martín con nos guste o no con el poder central que maneja el fútbol en nuestro país que es la asociación del fútbol argentino o sea el ingeniero estaría apoyando siempre a San Martín nosotros les propusimos eso que a partir del lunes si Dios quiere y tenemos la suerte de conducir el club él sería nuestro embajador en la frente bueno para contestarle un poco la pregunta de por qué no se hizo una posible alianza no se hizo una alianza creo que todos los sectores de la oposición tuvimos mucho diálogo analizamos las diferentes propuestas nosotros tenemos un objetivo que va mucho más allá del resultado en estas elecciones queremos sentar un nuevo modelo de gestión para San Martín nosotros apostamos sí o sí a una administración empresarial y es nuestra identidad la que queremos defender y por eso nos presentamos como lista independiente a ver además de que como le digo estuvimos conversando con todos los sectores analizando los proyectos siempre con la cordialidad que tiene que realizarse todo esto creo que por ahí puede haber ciertas diferencias nosotros no criticamos pero simplemente no nos sentimos identificados con la autosustentabilidad nosotros apostamos por otras cosas como le digo no decimos que está bien no decimos que está mal sino que tenemos otro camino diferente otra visión y la respetamos por supuesto la de la agrupación de Marcelo y de Adrián entonces creo que eso ha sido lo que terminó definiendo que por lo menos nosotros queríamos participar en estas elecciones y ir a ganarlos con nuestra propia identidad con nuestro propio proyecto sin hacer alianza y creo que eso nos da mucha credibilidad como agrupación el no haber transado con nadie el no haber aceptado ningún tipo de propuesta de muchos sectores de otros sectores políticos porque tuvimos nuestras propuestas nos ofrecieron muchas cosas estamos convencidos que este proyecto y esta identidad de Modernizamos San Martín va mucho más allá que un simple cargo sea cual sea el cargo entonces creo que eso por ahí responde un poco la pregunta de por qué no hicimos una alianza por otro lado para contar un poco lo de AFA yo también estoy plenamente convencido que el problema que hay en la Asociación de Fútbol Argentino no es con San Martín es con esta comisión directiva y estamos hablando del oficialismo que repite apellidos varios apellidos que vienen estando en la comisión directiva y como dijo Marcelo se notó un problema muy importante en el partido de ayer un metro y medio se cobró un nozay cuando había una diferencia de un metro y medio entre el defensor y el delantero quedó evidenciado que esto es un simple aviso y que va a seguir sucediendo y que los socios y las socias lo tienen que tener en claro eso yo comparto que cualquier sector de la oposición que llegue a San Martín puede establecer buenas relaciones con AFA uno a medida que fue introduciéndose en todo este escenario electoral en todo este escenario político tuvo la posibilidad de conversar con gente allegada al presidente de AFA gente que siempre trabajó asambleísta de AFA que se comunicaron con nosotros por nuestro proyecto y la verdad que hay una muy buena voluntad de todas las partes pero como le digo creo que el oficialismo no va a tener una buena relación con AFA independientemente de que el candidato Moicelo ya hizo estuvo conversando con Lámez que es una noticia que salió hace poco y evidentemente no hay ningún tipo de respuesta ¿le hizo ruido eso de verlo a Moicelo con Lámez? la verdad que no porque entendemos un poco de política a nivel nacional y sabemos que eso no puede generarle ningún tipo de beneficio a San Martín a nivel con AFA por lo menos ahora en el corto plazo porque sabemos que hay una disputa importante en AFA por un lado la gente de Tapia que viene acompañada por todos los sindicatos de Buenos Aires los equipos de B Metropolitana de B Nacional que vienen dándole un espacio importante a esos clubes que por ahí quizá en su momento deben haber estado dejados de lado y por otro lado están los clubes grandes que tienen otros intereses nosotros entendemos que si llegamos a esta situación de administrar a San Martín de conducir a San Martín tenemos que tener buenas relaciones con todos los sectores políticos de la Asociación de Fútbol Argentina nunca por ahí quizá se malinterpretó lo que se dijo de la agrupación de Asmed nunca de arrodillarse ni de bueno tener una posición sumisa sino de sentarse realizar una buena política institucional que creo que es lo mejor para la institución entonces eso creo que bueno responde un poco la pregunta gracias gracias Augusto última pregunta no sé quién va a preguntar bueno Nico Funes Velarosa la escuchamos bueno primero de nada darle la bienvenida a los dos agradecerles por venir y antes de hacer la pregunta no quiero dejar de recordar a un gran amigo personal que nos dejó hace unos días José Constanzo vaya las condolencias para su familia y la pregunta va para los dos porque hace ya unos cuantos años que es una queja recurrente de los socios que tienen pensado hacer con el complejo y si tienen algo pensado para las cabinas de transmisión que también por ahí es algo un poco complicado últimamente en el club y que mucha dirigencia había prometido solucionarla y no se vio solución alguna bien bueno nosotros entendemos que bueno como te decía José Martín es una institución multidisciplinaria tenemos uno de los complejos deportivos más lindos del país seguramente uno de los mejores del norte argentino y es una fuente de ingresos importantísima importantísima de hecho de la poca masa societaria que tiene San Martín un alto porcentaje es de de socios digamos que van a practicar disciplinas deportivas que muchas veces no tienen nada que ver con el fútbol ni con simpatizar ni siquiera con el club hay gente que por ejemplo va y practica tenis pero porque le queda cerca de la casa entonces en esa lógica nosotros queremos brindarle servicio al socio nosotros queremos incrementar la masa societaria y responder muchas veces a una a un planteo que hacen los socios que por ahí no está del todo bien en el sentido que dice che pero que me da el club para que yo me haga socio este bueno como primera medida a ver ser socio es únicamente es ser parte de los socios somos los verdaderos dueños del club y es hacer un aporte para que la institución pueda sostenerse y progresar pero bueno también es cierto no solamente en las instituciones deportivas pasa eso yo soy parte también de un de un colegio de profesionales también he sido vicepresidente del colegio de ingenieros y también ahí los los profesionales muchas veces te plantean lo mismo ¿no? che ¿qué me da el colegio? ¿ve? entonces no es solamente el hincha de fútbol el que quiera en una institución deportiva sino es como que es transversal a todos los sectores ese planteo entonces bueno nosotros queremos atender eso y es darle servicio al socio nosotros queremos que San Martín vuelva a ser una institución no solamente deportiva sino social y el complejo tiene espacio para hacerlo para interactuar digamos con el barrio donde está por ejemplo y queremos que la familia vuelva al complejo antes el complejo tenía bueno los quinchos tenía merenderos tenía asadores bueno el socio tiene que tener ese tipo de servicio para poder ir y disfrutar de las instalaciones del complejo pero más allá de esto digamos yo quería volver también al tema actual a este que nos compete por lo que estamos acá de la cuestión netamente electoral nosotros vemos que San Martín hoy por hoy hay dos instituciones muy grandes peleándose por el poder de San Martín que es la bancaria o la municipalidad de San Miguel de Tucumán y yo creo que bueno nosotros somos la alternativa esa avenida del medio en el que el socio tiene que entender que no podemos permitir en que San Martín ya ha sido gerenciado en su momento y ese gerenciamiento todos conocemos como terminó y bueno yo no quiero que San Martín se convierta ni en un gremio ni en una municipalidad yo quiero que San Martín sea conducido por gente capaz pero por sobre todo que sea hincha de San Martín y que sienta yo no 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 sinceramente no 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 me entra pero se lo digo de corazón le hablo desde adentro tener un presidente que vaya a ver un partido de boca o se ponga una camiseta o una campera de boca eso yo no lo no lo perdono sinceramente les digo la gestión del ingeniero Mirkin no me había parecido mal pero yo no lo voté por el simple hecho que lo vi a su vicepresidente con una camiseta atlética y para mí eso no va ni en broma entonces eso es lo que nosotros necesitamos gente que se comprometa con San Martín gente que lo sienta yo en las redes he subido fotos acá hay un un periodista de tu staff que es de Monteros tuve el honor de que mi papá era muy amigo del Lobo Sosa jugador de acá de Monteros sí goleador de acá bueno yo tenía no sé un año y medio él me tenía en los brazos en el medio de las canchas de San Martín después tengo otras fotos con el paperito Toledo con el negro Calderón entonces y la verdad que la posibilidad de ser vicepresidente de San Martín primero es un honor primero es un honor lo estoy súper disfrutando porque estoy conociendo gente valiosa de hecho digamos a ustedes a vos te conocí por lo de San Martín bueno ahora a Augusto también a los chicos que lo acompañan a Augusto yo lo estoy disfrutando realmente porque para mí San Martín es una cuestión no sé familiar la conexión con mi padre con mi hermano y uno quiere llegar como te decía me llegó en una época de mi vida que en una de esas si esto se me presentaba esta oportunidad hace cuatro o cinco años seguramente no iba a poder pero en este momento bueno profesionalmente laboralmente familiarmente están dadas las condiciones porque esto está hablado con mi familia o sea yo sé que esto va a cambiar mi vida porque nosotros le vamos a a pensar y a trabajar en San Martín las 24 horas con la camiseta de San Martín puesta ni con la de Boca ni con la de Atlético que bueno tengo todo el respeto a mis primos pero ni Boca ni Atlético ni ninguna otra camiseta que no sea la roja y blanda así es clarito bueno para responder un poco de lo de los socios hay que dejar en claro algo no existe la cultura del socio en ninguna parte del mundo y en ninguna institución deportiva que ha sido la principal excusa de todos estos años de todas las comisiones directivas que ha pasado lo único que existe son instituciones brindándoles como dijo Marcelo un buen servicio a los socios herramientas de atracción y de fidelización hacia los socios sean o no del complejo nosotros tenemos muchos proyectos para ejecutar en base a lo cual a cómo podemos aumentar el ingreso de los socios una de las seis fuentes de ingreso de dinero que tiene la institución lo primero que tenemos que hacer y lo tenemos muy en claro es agilizar el sistema de cobro de cuota San Martín recién el año pasado cuando inició la pandemia habilitó lo que es el cobro de cuota a través del mercado pago cuando hay una herramienta que existe hace muchísimo tiempo entendemos que todas las comisiones directivas nunca quisieron aumentar el caudal de socio entonces optimizaremos tenemos el sistema de cobro para lo cual nosotros nos aprovecharemos políticamente de esta situación ¿por qué les digo esto? nosotros queremos hacer una alianza estratégica financiera San Martín no tiene por qué trabajar con la tarjeta de su crédito al cual le respetamos mucho nosotros entendemos que San Martín está a la altura para trabajar con el banco como lo hacen muchos clubes de primera división y muchos de B nacional tarjeta de crédito para los socios débito automático una deuda muy importante de San Martín que no la tiene y siempre con la misma excusa de todas las comisiones directivas diciendo que las cuentas están embargadas y yo como casi contador entiendo como el concurso de previ el concurso de quiebra y lo que es realmente un concurso preventivo entonces eso es un mito que no es tan así y el principal responsable de esta situación de que esté San Martín trabajando con la tarjeta de crédito con la tarjeta de su crédito es el candidato del oficialismo que él fue el gerente de San Martín él fue el que hizo esa alianza estratégica que la respetamos pero nosotros entendemos que San Martín tiene que trabajar con un banco que no tan solo nos daría una buena inyección de dinero para trabajar sino que para mejorar el sistema de cobro aumentar el caudal de socios también para aumentar los socios otra herramienta complementaria lo que son las tarjetas de fidelización uno por ahí se va a una GNC se va a la tarjeta de Club La Gaceta esa herramienta ha generado un crecimiento importantísimo en muchos clubes como San Martín que pasaron de tener 1500 1800 a 20.000 socios en un año nosotros entendemos que trabajando de buena manera con la tarjeta de fidelización podemos tener un salto importante una herramienta que estaría instalada en máximo 60 días entonces esas son algunas de las herramientas que nosotros estamos convencidos que van a aumentar el caudal de socios además bueno por supuesto trabajar el ingreso de tienda y brindarle mucho beneficio a los socios siempre trabajando bajo un plan de marketing como yo decía ¿Número como objetivo para aumentar la paz societaria algún número al que te gustaría llegar? 15.000 por lo menos en un año ese sería el primer objetivo 15.000 socios en un año creo que San Martín lo puede hacer trabajando bien con esta herramienta bajo un plan de marketing que ya lo tenemos desarrollado que el oficialismo Daniel Galina habla de un departamento de marketing hace dos meses cuando nosotros ya hablábamos de un departamento de marketing desde el año pasado con una política de precios producto plaza promoción posicionamiento de la marca por eso la verdad que hubiera sido bueno que esté el candidato Daniel Galina para explicar cómo trabajaría el departamento de marketing ¿y tiene pensado algo para las cabinas de transmisión? tenemos un objetivo muy importante como hablaba recién de la estructura administrativa queremos eliminar el actual departamento de prensa que tiene San Martín para armar un buen departamento de comunicación integrado por diferentes áreas que pueda solucionar todo ese tipo de inconvenientes lo que vos me estás diciendo es un inconveniente puro y exclusivamente operativo nosotros tenemos en nuestra agrupación un ingeniero industrial que mediría todos los diagramas de proceso para que haya cero capacidad ociosa haya un buen sistema administrativo y un buen sistema operativo para que la gente pueda estar cómoda tenga el espacio correcto y puedan solucionar todo eso de inconvenientes la verdad que el director del departamento de comunicación nos presentó un proyecto muy importante para ejecutar donde están desarrolladas ese tipo de tareas que están un poco más específicas y que las vamos a dar a conocer en este día bien gracias a los candidatos a presidente Augusto Rodríguez Marcelo Ahmed modernicemos San Martín San Martín siempre la verdad ha sido un gusto para nosotros tenerlos acá de hecho decimos que lo importante es que hayan venido los que no vinieron no vinieron le dejemos el criterio de cada uno obviamente educadamente tanto Rubén Movicelo se comunicó y lamentablemente no pudo venir tampoco Daniel Galina que también lo hizo respetuosamente y dijo que no podía venir de todas maneras acá hemos tenido a dos de los cuatro candidatos a presidentes en San Martín estamos a ¿cuántos días? cuatro o cinco días de la elección ¿no? ya estamos ahí estamos ahí siete de marzo vamos a ver qué pasa pero bueno gracias por estar acá la verdad para nosotros ha sido un gusto no, gracias a vos Pancho y bueno mucha suerte a gusto para lo que viene y bueno la última palabra el socio del hincha de San Martín recalcarle que vayan vayan y participen porque opinando en las redes sociales no se cambia la realidad de San Martín bueno la verdad la verdad que muchas gracias por la oportunidad de poder venir a conversar sobre los proyectos yo te quiero agradecer ahora a vos por haberme dado la oportunidad de haber presentado el proyecto vos fuiste la primera persona que me abriste la puerta la verdad que yo eso te lo agradezco de corazón cuando iniciamos este proyecto creo que esta charla estos debates son muy enriquecedores para todos los socios y las socias que puedan ver el programa así que bueno esperemos que sea una fiesta de la democracia que se acerquen los socios a votar la mejor de la suerte para la agrupación de Marcelo y que encabeza Marcelo junto a Adrián Seco sabemos y tenemos tenemos muy en claro que el que gana gana y el que pierde acompaña pero también es importante que el que gane garantice las condiciones laborales como para poder trabajar juntos codo a codo porque San Martín necesita que todos trabajemos independientemente de quien conduzca para poder ser una institución de primera así que bueno a los socios y a las socias los invito a que nuestra agrupación la sigan en las redes sociales que se comuniquen que nos pregunten lo que quieran preguntar que nosotros estamos a disposición y estamos militando muchísimo de cara a estas elecciones del domingo así que muchísimas gracias por la oportunidad a todos ustedes que están aquí presentes muchas gracias a ustedes bueno enseguida volvemos con el último bloque y el cierre del programa no se vaya porque es tremendo ¿no? el final nos estamos volviendo en un ratito un ratito un ratito un ratito Gracias por ver el video. 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 ¿Perdió bien San Martín? No, no jugó bien, pero tampoco me parece que merecía perder. Sobre todo ha generado un par de situaciones donde el arquero de San Martín de San Juan estuvo ahí tapando los remates. A ver, yo creo que San Martín no podía dar más de lo que da con el tiempo de formación que tiene. Y es cierto, es cierto. Hay la adaptación que... Claro, claro. Y aparte que los jugadores son por ahí un poquito fuera de forma, digo. Seguro, seguro. ¿También? Se notó, se notó, se notó. También se notó eso. Justo, a cuatro días de selecciones, la verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es un claro mensaje de AFA porque el gol no está bien anulado. Pero hay una similitud que le veo a San Martín con respecto a Atlético Tubumán. No tiene medio campo. Si bien, como dice Carlos, logró generar algunas llegadas con claridad, no tiene peso ofensivo de mitad de cancha para adelante y de mitad de cancha para atrás le cuesta un poco contener. El gran problema que hoy tiene San Martín es en medio campo y está más que claro que... ¿Pero a quién pondría en medio campo, por ejemplo? ¿Quién debería jugar o hacer un doble cinco por ahí? Yo creo que si físicamente... Es que le falta marca a San Martín. Sí, yo creo que si físicamente se pone bien, Pellerano en ese medio campo puede andar. ¿Cuántas cosas ganó Pellerano en su carrera? Digo, no pregunto, pero lo habrá de la ignorancia mía, digo. Ganó con Vélez, ganó algo con Boca. Se fue al interior también, ¿no? Sí, se fue al exterior. ¿Y por qué viene a jugar a San Martín? Es un jugador de esos que dicen que tiene rodaje, ¿no? Sí. Mucho rodaje. Pero bueno, San Martín... ¿Por qué viene a San Martín? La verdad es que San Martín está con la cabeza en otro lado. Primero en las elecciones y después... Porque muchos dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el jugador que esté pensando en las elecciones? Y bueno, porque al jugador lo contrata una dirigencia. Es cierto. Y internamente debe querer que siga esa dirigencia, ¿no? ¿Y sí? Entonces también juega eso. A veces está ahí... Bueno, dice que ganó otra dirigencia y cómo van a pagar, dicen, ¿no? Por ahí, puede pasar. No, si vos sabías, ¿cuándo era el club? Sí, lo que pasa es que hay muchos jugadores que se quedaron... Es una cuenta de laburo. ...porque habían generado el vínculo con esta dirigencia. Y si entra otra, el destino es incierto. Entonces, no sabés qué... Bueno, de hecho, cuando entró Roberto Sagra a San Martín, se fue el ingeniero Mirkin, una de las primeras cabezas que voló, fue la del técnico también, ¿no? Jugó en la temporada, después me acuerdo del partido con gimnasia de Jujuy, eso era cero, creo que fue en Jujuy, y voló la cabeza. ¿Y quiénes vinieron después? Los técnicos de Christian Bragarnik. ¿No? Porque algunos se preguntaban, ¿por qué Coyete, si está en San Martín o en San Juan, está jugando mal? ¿Y por qué Forester? Porque el intercambio fue porque los dos eran... Del dueño del club. De Bragarnik. Del dueño del club. Bueno, usted lo dice eso. Usted dice eso. Por eso digo, y pasó con Diego Caña también, que Diego Caña salió y dijo, yo estaba cómodo, me echaron. Bueno. Diego Caña había... Pero eso es un jugador, como dice Carlos, me parece que... Sí. ¿Cómo? Diego Caña había manifestado varias veces que se quería quedar. Sí. Cambió la dirigencia y lo limpiaron. Claro. Y no digo que esté bien y que esté mal, o sea, es así, como decía Carlos, o sea, hay jugadores ahora que lo contrataron y por ahí las piensan, ¿no? Inclusive los técnicos que... A ver, creo que Augusto Rodríguez, es uno de los que hablaba en una nota una vez que no es del antojo de los técnicos, o sea, no... Le parece que los técnicos no son para San Martín. Bueno, son uno de los candidatos a presidente, digo, ¿no? Sí, sí. Se han quedado con la sangre en el ojo luego de lo que la decisión de AFA de cómo organizó, reorganizó o desorganizó los campeonatos, haciéndolo de nuevo. Exacto. Y además la zona que le toca a San Martín, creo que era una zona de la muerte o algo así, ¿no? Sí, sí. Otro mensaje de AFA, digo, para qué momento. A ver, el año pasado, en el torneo antes de la pandemia, San Martín también tenía una zona complicada, pero terminó siendo puntero, sacándole muchos puntos al segundo. Pero todavía no se había metido con AFA. Claro, era otra cuestión. Era otro cantar y había otros tipos de jugadores. Hoy, es decir, que escuchándolos hablar, el santo es todo una incógnita, ¿no? Es todo un sentido, ¿no? Esa es la incógnita. Para que esto se dé, la dirigencia que entre tiene que ser opositora, o sea, si sigue la dirigencia oficialista, ¿San Martín va a seguir con estos cachetazos de parte de AFA? Yo creo que sí. Esa es con la institución, no con el nombre. En realidad es con la parte política oficialista. O sea, si cambia... Si cambia, pero sigue el oficialismo, me parece que San Martín va a seguir recibiendo... Si gana Moisés, lo van a tratar de voltear. Sí. Claro, por ahí viene a Moisés. Si gana de la oposición, yo creo que se va a oxigenar la relación y va a cambiar un poco esto. Ahora, muchachos, la gente lo felicitó al oficialismo, a la gente de San Martín, como defendió los colores, el orgullo, entonces eso puede pesar mucho en la elección de San Martín el domingo. ¿Qué opinión? Yo creo que es relativo. Yo creo que es relativo. Hoy por hoy el socio está buscando, más que nada, una renovación. Y yo creo que eso es en lo que hay que hacer hincapié. Y lo otro que me llamó la atención, que lo comentabas en tu editorial, lo de las viejas glorias, Pancho, es algo que... Sí, justamente hablando de eso, tengo acá justamente el texto, ya lo vamos a mostrar en pantalla. Y lo voy a leer porque quiero que lo puedan interpretar, ¿no? Porque yo, como dije recién, creo que Pichón Juárez justamente me lo manifestó a mí y lo dijo. Vos me vinculaste con algo que yo no tengo nada que ver, disculpá si te vinculé, la verdad no lo sabía. Me llegó esta información y vos me desmentís y decís que no. Bueno, un grupo ahí de... Bueno, justo dotado a Javier, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Bueno, yo fui. Gracias, pero no me lo entro. El paso es que a Javier no le gusta esa camiseta, para mí gracias no le gusta. Sí, o habrá sido algún... Alguna mano negra y digo, bueno... Muy amarga esa camiseta, pero bueno, ¿no? El tema este del texto es así, clarito, ¿no? ¿Lo puede ver usted? Justo me da el reflejo de la luz y me quedó la... Sí. Bueno, el texto dice... Pero tranquilo, después. Hola, buenas tardes, glorias cirujas. Recién termino de hablar con Rubén Moicelo y los invita a todos, hagamos hincapié en el todos, a tener una... O sea, todas las glorias. Claro, a tener una reunión el próximo miércoles a las 11.30 de la mañana en el hipódromo de Tugmán. ¿Tiene ganas de conocerlos? Sí. Sí, no lo tengo que decir. A muchos que tal vez no los conoce personalmente y a su vez contarles algunos proyectos que tiene para los exjugadores. Después de la reunión les servirá un lunch, así que me pidió que les dijera el número de las personas que asistirán. Solo comunico la invitación. Por favor. Bueno, eso también hay que aclararlo. Dice, solo comunico la invitación. Eso hay que aclararlo. O sea que... Totalmente, claro, justamente que él decía que él no tiene nada que ver, es así como él dice. Por favor, si me pueden confirmar presencia, así le pase eso a él y nos agradece por todo lo que le dimos al Club San Martín de Tucumán. ¿Quién fue? ¿No se sabe? ¿O fue para este miércoles? No, 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 no. Ya fue. Ya fue. Es más, no sé si fue alguien. No sé si fue alguien. Para ayer miércoles. Seguramente lo vamos a estar enterando si alguien fue. A lo que voy es que cuando también Adrián Seco armó la lista en este mismo grupo, también se invitó. No, la diferencia era que no estaba cuatro días en la selección, ¿eh? Claro. ¿No? Y que era otra la historia, digamos. Pero yo quiero... Pero ese es el ruido. ...y poner... Pero sí quiero despegar a Patichón Juárez del tema. Yo creo que lo hizo... Lo hizo, obviamente... Fue el nexo. Él fue el nexo. Sí, pero el nexo... Fue el autor de la invitación. Nada más, nada más, exactamente. Y lo que yo quiero hacer hincapié y ejemplificar es esto. Acá somos dos, cuatro, cinco, seis, siete. Si yo digo a todos, es porque lo estoy invitando a los siete. Y ese mensaje es como que... Es como que sabés que está de la otra lado y lo invitás a lo mismo. Tiene algo implícito ya. Sí, por supuesto. Como dice Pancho, sabés que está en lo del otro lado y lo mismo lo estás invitando. Estás metiendo el dedo en la mechuga. Y sí. Bueno, nos queda un tiempo todavía, ¿no? Porque ya seguimos con San Martín, pero me gustaría que nos cuente algo de New York. Te lo decía que New York se está preparando para esta Liga 2021. Mediados de febrero la Liga Tucumana aceptó la apertura del COE. Y desde ahí todos los clubes de la provincia de Tucumán arrancaron las prácticas y las distintas actividades. New York comenzó con todos porque tenemos una institución en Monteros que abarca no solamente a la primera de la Liga Tucumana, sino que va desde las categorías cebollitas, pasando por las infantiles inferiores y hasta la primera división. La vida que tiene el Deportivo de New York es muy grande. Y está trabajando, segundo, Cuto Arroyo es el presidente. Recibe el apoyo de la Municipalidad de Monteros con el Intendente Pancho Serra, con la ayuda también de los comercios, los socios. Lo escuchaba hablar a los candidatos de San Martín, hablaba de la parte societaria. Hay un muchacho que es una cuestión cultural, sea el socio, ¿no? A mí me parece que tiene razón, no recuerdo cuál de los... Todavía creo que fue Augusto o Marcelo. Augusto, Augusto. Justamente dijo que si vos sos socio, o creo que fue Marcelo, que si vos sos socio... Ah, no hay que pedirle algo a cambio. No hay que pedirle algo a cambio. ¿A ustedes qué les parece? ¿Está bien eso? A mí me parece que está bien, ¿no? Yo coincidí. Yo creo que vos le tenés que dar al club, no pedirle al club. Exacto. ¿No me parece? También hay que tener en cuenta la parte económica, que lo vimos todos, no es fácil. Hay clubes que sí se pueden acceder y otros que no. Son precios desorbitantes en algunos sectores, en algunas canchas, puede ser Atlético, San Martín, algún equipo de la Liga. No todos pueden llegar a tener posiciones de hacer socios por más que uno quiera. Bueno, ahí... ¿Por cuánto sale? ¿Cuándo sale un canal de socios? ¿Por qué no puede? No, no, desconozco. Pero ¿sabés qué? Si me interesa... ¿En Atlético? ¿Cuánto sale en Atlético? El semestre ahora era 4.800. 4.800 era el semestre. ¿Cuánto es social, no? No hay público. Habías dicho un número muy importante la vez pasada fuera de aire del tema de New York, cómo movilizaba el tema de los socios, sacaba la cuenta de la población de Monteros y todo lo demás, y estábamos muy cerca de estar de algunos de los grandes de la capital. Pasa que hay un sentido de pertenencia, el Monterizo en sí tiene ese sentido de pertenencia, y toma la cuota social para ayudar, para colaborar. Claro, pero también vamos a eso porque a eso quería apuntar. El tema del sentido de pertenencia, del barraigo, y mirá lo complicado que es a veces. Entonces, vos fijate hoy la cantidad de gente que quiere ser socio, que quiere asociarse a Esportivo, y esta señora, por no ser irrespetuoso, que preside el club, no le está permitiendo que se hagan socio. ¿Pero por qué? Cuestiones políticas. Ah, no. No deja que la gente se haga socio, no los deja entrar, para evitar que haya el número que necesitan para llamarse a elecciones, porque sabe que pierde. Bueno, ahora mirá, todo lo contrario en New Yorko, que el actual presidente, con el grupo que asumen, dejaron la tribuna para agarrar el timón del club. O sea, ya hay algo. Hay un mensaje que también repercutió en el poder político de turno que hoy hay en Montero. Saben dónde está la gente, y ahí apuntaron, ¿no? Y también un exdirigente como Zahid Haddad, que está colaborando hoy mucho con el club. ¿Qué pasó con el Atlético en Andalcala? ¿No estaba escuchando? Ah, es cierto, no, no estamos... Sí, sí. Bueno... Yo creo que el Atlético no tiene ninguna responsabilidad. No tiene, ¿por qué? Y porque no tiene ninguna responsabilidad. Pero si viene... A ver, lo hablaremos. Van a captar jugadores. Tintín Brizuela es el culpable, digamos, el concejal. Y no tenga duda. Pero digamos, cuando vienen acá... Van a captar... Claro, pero Tintín Brizuela dice, les promete, les promete... Brizuela es el que promete. Es él. Ahora, ahí está el tema. Coincido con Carlos, ¿por qué no? Porque esté vestido con un jogging con escudo, ya el club cae en la volteada. Porque además cuando los clubes hacen la convocatoria de que van a... O sea, por las redes sociales... Para dejarlo en claro, y creo que todos coincidimos, acá el que está estafando es Tintín Brizuela. Tintín Brizuela es el que tiene interés. El concejal es el que le promete. Pero, porque eso te quiere decir que bien lo apunta Javier, cuando van a captar, los clubes hacen comunicados oficiales en todos los medios de comunicación, en los propios... Entonces, Atlético no hizo ningún comunicado, ni en radio, ni en tele, ni en sus redes sociales propias. Entonces, acá es el concejal, junto a la Municipalidad de Andalgalá, la que genera la estafa y la mentira y trata de pegar a la institución. Claro, le hace cargo después de... Error de parte del Departamento de Prensa de Atlético de no hacer un comunicado y despegarse de esto. Claro, o lo habrá hecho, lo vamos a ver. Bueno, para ir terminando ya, y sabemos que estamos a días, ya dos días, cuántos de las elecciones, yo les voy a decir una cosa. ¿Qué elecciones? En San Martín. Yo les digo una cosa. Las promesas que hizo justamente el oficialismo antes, la lista era Te Quiero Tanto, Roberto Sagra, Daniel Galina. Ahora es lista roja y blanca, juega con el número 5, creo que es el eslogan. Y es lo mismo, ¿no? Porque viene de la mano de Roberto Sagra, sin negro, que también creo que es vicepresidente tercero, si no me equivoco en esta lista, segundo o tercero. Sí, segundo o tercero. Pero yo les voy a decir algunas promesas. Y ahí vamos terminando, con esto cerramos. Las conturas o no, ustedes dirán, ¿qué opinan? A ver, una de las promesas de aquella lista de Roberto Sagra, Daniel Galina, que ahora es continuada por Rubén Moiceno. Armar un equipo de jerarquía que les dé el ascenso y se consoliden en primera. ¿La cumplieron? ¿La cumplieron a media? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? Les doy mi opinión y les decís a ustedes. Para mí no cumplieron a media, porque si bien armaron un equipo para estar en primera, de jerarquía, que jugó Viener, que vino también. Bueno, a ver, pero después descendieron y el equipo era desastroso en primera, ¿no? Y hablábamos de que era de las peores campañas de San Martín en primera. O sea, que la cumplieron a media. Fue un subibajo, un ascenso, un descenso. Y después todos sabemos lo que pasó. No sé qué opinan ustedes, así cortito, porque ya terminamos. ¿Era un equipo de jerarquía para lograr el ascenso? ¿Para mantenerse en primera o no? O sea, no la cumplieron. ¿Aposo a lo que dice Nico? ¿A usted sí? ¿Usted dice que no? ¿Usted sí? Aposo a lo que dice Nico. Y acá el candidato vicepresidente de, como somos San Martín. San Martín siempre. San Martín siempre dijo de que no solamente quedas con ganar el clásico en primera, hay que quedarse. Eso es el punto. Bueno, a eso me refiero. Porque todo el equipo de jerarquía se supone que va a ser un equipo. Pero después armó otro equipo de jerarquía y le cortaron el ascenso. Exacto. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. O sea que, si la piquieron. Tiene el dinero de Moro y el titular en Vélez. Sí. Exactamente. Exactamente. Hicieron el intento, pero dentro de los distintos partidos, los distintos campos de juego, no se dieron las cosas. Y también desde el escritorio, algo pasó. Bien. A ver. Otra promesa. Tener activa presencia en la AFA y en la Liga Tucumana de fútbol. No, no la cumplieron para nada. La primera no. La segunda. La segunda sí. La primera no. Atlético y San Martín son amo y señor en la Liga Tucumana. Muchachos. No sé si tanto. La primera no la cumplieron, la segunda sí. A veces sí, a veces no. Cuanto amo y señor, ¿no? Son los grandes. Son los más grandes, pero no. ¿Qué le costó a San Martín cuando volvió a la Liga? Bueno, pero a ver. San Martín tiene participación en AFA, no. No. En la Liga, no. Entonces no lo cumplieron. En la mesa chica no. Deportas adentro de AFA, no. Entonces, para mí no lo cumplieron. Ustedes tendrán su visión. Tercera promesa. Destinar los recursos necesarios para participar en todos los torneos de la AFA. Con énfasis en sus categorías inferiores, ya que por la falta de participación hasta el presente, no solo perdieron competitividad, sino que gran parte de sus jugadores han sido absorbidos por el club atlético Tucumán. Para mí, para mí otras promesas incumplidas. Sí, incumplidas totalmente. Totalmente, sí. O sea, en esa coincidencia. Sí, ahí coinciden. Y la otra, los clubes de primera comprometieron su apoyo a San Martín, inclusive con sus jugadores. O sea, la dirigencia decía que los clubes de primera se habían comprometido con San Martín, inclusive con sus jugadores. Yo me acuerdo, creo que era Norio de Boca, Norio de Benegas. ¿Se acuerdan? El grandote. Sí. Fue un partido, fue un partido, ¿no? Hizo un gol, creo. ¿Qué opinan? ¿La cumplieron? No, no. No, tampoco. Tampoco. Tampoco fue. Y aquí viene otra, ¿no? Porque estamos hablando, de este estamos hablando de fútbol, ahora estadio. Modernizar. La determinación va a decir. Modernizar y mejorar las instalaciones del estadio. Sí, bueno. Una escalera en la Plata Norte, creo que fue lo que hicieron lo máximo, ¿no? Bueno, después de la... ¿El ascensor? Las torres, las torres también. ¿El ascensor no lo había hecho? No, el ascensor estaba anterior. Sí, la cumplieron a medias. La cumplieron a medias. Sí. A medias, algo hicieron. Pero bueno, a ver, en el estadio la iluminación y la escadrita esa, creo que, para mí, una promesa de decirte, te vamos a hacer una bandeja, te vamos a echar la culpa a la pandemia, puede ser también, pero para mí no la cumplieron, ni a medias, porque creo que fueron... Para mí a medias. Para usted a medias. Sí, creo que a medias. Y no es lo mismo. A medias. No es lo mismo contar con otros recursos. Para mí a medias, para mí siempre dicen, vamos a hacer una bandeja acá y no la hacen, bueno. Después, este... El campo de juego. ¿Cumplieron la promesa de dejar un campo de juego impecable en San Martín? Sí, lo mejoraron bastante. Sí, lo mejoraron bastante. Para lo que... Sí, cambiaron. Sí, cambiaron. Sí, sí. Yo me acuerdo que lo mejoraron en el partido que Caruso le hizo achicar con la nube. Ahí sí me acuerdo. Creo yo, ¿no? Pero después no sé. Pero después no sé. Bueno, y en el complejo, justamente alguna de las promesas es vestuarios. Mayores comodidades en los actuales y construcción de los correspondientes para hockey, basque y rugby. En el complejo, Pancho, no prometieron absolutamente nada de lo que prometieron. No cumplieron, no cumplieron nada de lo que prometieron. Como la cancha, el techo de la cancha de basque, ¿no? O sea, decía Marcelo Azmez, decían que nos dieran... Un solo aro. Un solo aro. La verdad que es una vergüenza. Pero bueno... Las tapias del complejo tienen la altura de esta mesa. Sí, miren ustedes. Bueno, y lo último que es el presupuesto, que cada disciplina tendrá su presupuesto mensual según sus necesidades. Yo tengo entendido que la cumplieron a media con el tema presupuestos en cada disciplina. Yo me acuerdo que una jugadora de hockey, ¿no? De patín, creo que era. Que inclusive Ricardo Giovanni me mandó un mensaje diciéndome que no podemos comparar fútbol con una jugadora de hockey. Y yo le digo, pero ¿qué cuesta? ¿Cuánto sale el sueldo de un jugador? Hacen una rifa, soltean una camiseta para que la chica viaje. Es mi punto de vista ese, ¿no? O sea, me parece que era muy desmedido. ¿Jugadora de qué era? De hockey sobre patín, creo que era. Y bueno, lo que pasa es que solamente, solamente lo que es, hablando de hockey sobre patín, es solamente... Pero es para costear el viaje, ¿no? Sí, pero bueno, vos decís que cuesta. No, bueno... No hablemos del viaje, pero hablemos de la disciplina. Solamente el palo hoy te cuesta 15 mil pesos un palo de medio pelo. Poné, ¿y cuánto cobraba el Taka Biel y cuánto cobraba en esa época? ¿Cuántos palos se podía comprar? Y digo, no, está para, no sé, para hacer lo que quieras con los palos. Vaya a comprar y vender él. Bueno, entonces... Pero ahí te estás metiendo en un terreno que es muy especial. Me gusta meter él. Muy especial, porque vos lo titulabas, viene el Taka Biel y generaba algo. No, por supuesto. Y seguramente ibas a poner la moneda para que ese delantero, que no solamente lo quería San Martín, venga a tu timón. Perfecto. Bueno, pero si nos queremos meter, porque el hockey, porque esto... Pero es un caso excepcional lo que pasó con la chica del hockey. Es que vale la pena hacer la aclaración, porque si vos quizás traes un jugador que te rinda al mismo nivel, que no tenga tanto renombre, que cueste menos, te ayuda a cumplir con los presupuestos que habías prometido para cada una de las disciplinas. ¿Lo podemos pelear en otro momento? Va, digo, hablarlo en otro momento. Y lo vamos a hablar en otro momento, porque ya estamos a full, ya está, ya está. Gente, la verdad ha sido un placer estar con ustedes. Un gustazo, un gustazo. Un gusto. Nos vemos. Un gusto. Un placer, Tancho. ¿Lóximo martes? Martes. Sí. Vamos a ver, vamos a ver la semana que viene. Hoy salimos jueves, después vamos a ver cómo estamos la próxima semana. Por ahí salimos lunes, ¿no? Depende de qué pase de las elecciones, por ahí también hay mucha polémica. Ah, sí, por supuesto. Marzona Más dice que se ve festejando, hijo de él. Capaz que exceso de confianza, ¿no? No sé. Si sos candidato, no te vas a perder. Bueno. Sea lo que sea, que sea lo mejor para San Martín. Que sea lo mejor para San Martín en esta democracia, ¿no? Cuatro luitas. La verdad que bastante bien. Nada más, gente, será hasta la próxima con más palabras de gol. Chau. 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 Chau.